Bien, vamos con ciencia y tecnología. ¿Con qué partimos hoy día? Con un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción. Estamos hablando de las ciencias para la vida o la ciencia del envejecimiento. Ponga atención con esto, porque hay un grupo de científicos liderados por uno muy famoso que se llama David Sinclair, los Estados Unidos, que ven el envejecimiento no como algo natural, como algo inevitable, sino que como una enfermedad. Y como tal, se podría curar. Ellos vienen trabajando hace muchos años en terapias génicas, de reversión, reprogramación celular. Y fíjese que han avanzado bastante en modelos preclínicos, es decir, en animales. Sobre todo en ratones. Han logrado que se recuperen algunos de sus tejidos, que sus órganos funcionen como si fueran jóvenes y duplicar incluso la vida de un ratón. Es como si nosotros viviéramos 160, 170 años de edad. Pues bien, esta compañía que se llama Life Bioscience, una compañía de biotecnología, ha hecho un avance muy interesante, porque estos resultados que se tienen en roedores, ahora han tenido un hito, un hito muy relevante. ¿Por qué? Porque en un primate no humano, en un simio, han logrado desarrollar una terapia de rejuvenecimiento celular. ¿Qué es lo que han hecho en el caso de este simio? Bueno, estos simios tenían una neuropatía óptica isquémica anterior. Bueno, esto suena como chino, pero en el fondo es un problema. Es como un accidente vascular en los ojos, que lo tienen muchos adultos mayores. Deja de llegar irrigación sanguínea al nervio óptico y quedan con pérdida de visión. Y esto pasa en gente adulta mayor. En muchos casos, y no se recupera la vista, se van quedando ciegos. Ahora, ¿qué pasó? Que uno de los ratones que tenía este mismo problema en uno de sus ojos, le hicieron esta terapia génica de reversión, de reprogramación celular, en buen chileno, hicieron que retrocediera en el tiempo. Y lo más impactante de todo, es que en el caso de este simio, que tenía este problema en el ojo, recuperó la visión. Su cerebro reaccionaba a la luz. Es impresionante este logro. Ha sido un tema obligado entre los biólogos, entre los neurocientíficos. Lo interesante es, ¿cómo funciona esta terapia? ¿Y se podría aplicar en humanos rejuvenecimiento celular de los tejidos? Esta intervención de reprogramación celular, a un contexto más biomedic, utilizan esto para ver si es que en una patología asociada con la pérdida de visión, que es muy común en humanos, la reprogramación celular podría eventualmente servir como una terapia para disminuir la pérdida funcional. Mucho ojo con esto, porque podría significar el avance en ensayos clínicos en humanos. Interesante. Bien, vamos a avanzar y vamos a hablar de otra cosa. Estamos en plena temporada de enfermedades respiratorias, estamos además en plenas campañas de vacunación. Dicho eso, ¿se vacunó ya usted contra la influenza? ¿Lo hizo contra el coronavirus con la bivalente? Bueno, veamos cómo van estas campañas. Tenemos esa gráfica, esto hasta el día de ayer. La vacunación por influenza, la campaña ha avanzado en un 46%. Ojo, falta mucho todavía. Y el principal, la principal enfermedad hoy es respiratoria en Chile, es la influenza. Tipo A. El segundo lugar, mire, ¿qué pasa con la vacuna bivalente? Va solamente en un 35,3%. Hay que avanzar, hay que vacunarse. Queríamos decir esto, ¿por qué? Porque al día de hoy, desde el comienzo de la pandemia, 20 millones de vigas se han salvado gracias a las vacunas contra el COVID-19. La primera de ellas fue fabricada por Pfizer, una nueva generación de vacunas. Solo en nueve meses lograron esto, que sin duda alguna es un hito. Técnicas de ARN mensajero utilizan parte del material genético del virus para generar la inmunidad en las personas. ¿Por qué les contamos esto? Porque esta compañía ya está trabajando en fase clínica de una nueva vacuna combinada, una sola vacuna para prevenir el COVID-19, pero también la influenza. ¿Cómo funciona esto? Se lo preguntamos a uno de los líderes de vacunación en Pfizer, Estados Unidos. Esperamos, basado en la experiencia con COVID, que no solamente los niveles de anticuerpos, pero sino también la respuesta inmune celular que las vacunas de ARN mensajero generan, nos ayuden a tener una eficacia más alta que las opciones tradicionales de vacunación antigripal con un perfil de seguridad similar al que tuvo la vacuna de COVID y que eso cambie de alguna manera la forma de prevenir gripe sola o combinada con ciencia respiratoria o combinada con COVID. Atención, un hallazgo inesperado en Marte, pero no se lo vamos a decir ahora, se lo vamos a decir justo a la vuelta de unos comerciales. Ya estamos de vuelta, espérenos. Esto no se lo esperaba nadie. Hay varios rovers, varias máquinas, robots que están circulando por terreno marciano, haciendo pruebas, recogiendo muestras. Y una de ellas es China. Se llama Zhurong y llegó el año 2021. Bueno, ha recorrido algo así como dos kilómetros, pero desde varios meses atrás se quedó parada. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que como tiene paneles solares y hay tormentas de arena en Marte, se taparon los paneles y se quedó como en pana, básicamente, pero ha seguido tomando muestras. Y fíjese que a pesar de que está estacionada, ha tomado muestras de lo que parecen ser huellas, rastros de agua, pero agua reciente. Se sabe que Marte tuvo agua. Ahora, hay un consenso que hace unos mil, dos mil millones de años puede haber tenido agua. Bueno, según estas nuevas mediciones, esto puede haber ocurrido hace 400 mil años. Es interesante decir, los primeros hombres que caminaron en la Tierra pueden haberlo hecho cuando en Marte había agua, quizás en estado líquido. Esto cambiaría todo lo que conocemos respecto del pasado de Marte. ¿Tuvo vida? ¿Tuvo agua? Bueno, con esta nueva información de este rover que está en pana, pero todavía activo, pudieron sacar esta información. Y con esto que viene desde otro mundo, entonces llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Sigan con la información acá en Meganoticias Actualiza. ¡Gracias! ¡Gracias!